Yucatán En los pasillos y vas viendo el tipo de construcción De irnos por ejemplo Al arte gótico Muy llamativo El arte, el ecléctico De Francia vemos el Art Nouveau Vemos el Art Deco Realmente ese tipo de construcciones Lo hace único en Latinoamérica Y no solamente nos vamos Al tipo de construcciones Sino también las decoraciones Los santos Los cristos, las imágenes marianas Los ángeles, vemos ángeles De silencio que nos invitan A guardar respeto En el lugar donde estamos Los ángeles de la guarda Los vemos también en el área de pequeños Sobre todo, de los niños Aquí en la avenida puedes ir visitando Y vas a ver que hubo Esa competencia arquitectónica También de esas familias apoderadas Tenemos bóvedas Que tienen hasta dos, tres personas Pero también tenemos bóvedas Que tienen hasta quince personas, veinte Aquí calculadamente Veinticinco mil bóvedas Aproximadamente catorce mil osarios Y más de setenta mausoleos Un 60% de que no No tienen dueños Que le estén dando el mantenimiento Ya sea por abandono O que la mayoría se encuentran en el estado Eso hace que veamos, lógicamente Deteriorio en muchos de esos monumentos Que pues también nos causa una lástima Pero también nosotros no podemos Darle mantenimiento a una bóveda Que se encuentra en abandono A pesar de que Yucatán No es muy ostentoso O no dedican mucho tiempo A lo que son sus difuntos Recordemos que somos un poquito cerrados Para hablar de la muerte De nuestros muertos Por lo general Tratamos con mucho respeto Y con mucha A lo mejor Algo más interno No es algo más de nosotros Aquí es donde viene esta riqueza Pudiéramos decir De todas partes del mundo Lo hace único en Latinoamérica